Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem, no hay angustia comparable a tus rojos o tiros, a tu sangre estremecida adentro, en un pipsio oscuro, a tu violencia de nube, sobre lo muero en la penumbra, a tu gran rey prisionero, con un traje de conserje. Aquella noche el rey de Harlem, con una durísima cuchara, arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el traseo de los monos con una cuchara. A los negros llenaban, confundidos en preparados asesores de oro, los mulatos estiraban gomas, ansiosos de dar torso blanco. Y el viento empeñaba, espejos, y quebraba las venas de los bailarines. Negros, 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 negros. La sangre no tiene puertas. Menuda, no tiene puertas. La sangre no tiene puertas. La sangre no tiene puertas. Por debajo de las pieles Viva en la esquina de julia Y en el pecho de los paisajes Viva en la esquina de julio 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 Y en el pecho de los paisajes Y la escena de julio Las ruedas por las ruedas, por los objetos abandonados Hay que huir, huir con las esquinas Quienes más de los últimos pisos Porque el cuento de los veintimedos De la noche a 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 la noche Y no vamos a seguir, no levanto de este miedo Venirnos aquí, viva ¡Shh! Es un silencio sapientísimo Cuando los camareros y los cocineros Nos felicitan con la lengua Las ruedas de los millonarios Buscan al rey por las calles Y en los ángulos del saldito ¡Gracias a todos! Un viento sobre madera obligó el hilo cuando escupe las barcas rotas y secaba puntillas en los hombros. Un viento sube ya, colmillos, cien soles, alfabetos y una pila de vuelca con abismos ahogadas. Por la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte se levanta el nudo impasible para el cobo, la bruja del agua. No busquéis negro subida para dar la más carencita, buscad el gran sol del centro, hechos una pila de tumbadora. El sol que se desliza por los bosques, seguro de no encontrar nada. El sol que destruye números y no ha costado nunca un sueño. El traslado sol que baja por el río y murre, seguido de caimales. Negros, 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 negros. La más fuerte que quiebra y mula para ti, le dieron al morir. El leñado no sabe cuándo expiran los clamorosos árboles y corta. Buscad la guardada toda la sombra vegetal de vuestro rey, a que putas, gigantos y orquilas, turden, postreras, antoteas. Enconte, negros, enconte. Podréis pensar con fernas y las ruedas de las periquetas. Y cantar al fin sin duda, mientras las flores deliradas asesinan a nuestro bolsés. ¡Casi en los puntos del cielo! 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 A la vez de los amargumentos A la vez de los amargumentos A la vez de los amargumentos ¡Suscríbete al canal!